Buenos días, en Táchira el Instituto Regional de Vialidad confirmó que debido a las lluvias fue necesario extender el cierre nocturno del Puente Libertador en la autopista Tariva San Cristóbal ya que la humedad impide los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación o averías en los tramos A y B sobre la pila 4 donde se hace necesario aplicar asfalto caliente y con las lluvias el trabajo se vio limitado. En todo caso se orienta a los usuarios a tomar las vías alternas de Barranca y Palo Gordo. ¡Gracias!